El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar El gato volador El gato volador Mueve la batidora Mueve su cuchi cuchi Todos queremos Melusa por aquí Melusa por allá Melusa por delante Melusa por allá Todos queremos La blusa La blusa por aquí La blusa por allá La blusa por delante Y todo lo demás